Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón y ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón y ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón y ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón y ganador en batalla Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Yres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo